¡Macapanta! 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 Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. La ciencia deja claramente hoy en día que la conexión entre las plantas y la mente, la consciencia o incluso el espíritu está, ya digo, más que comprobada. Daros cuenta que hay muchas plantas que son la base fundamental para, digamos, fabricar ciertas medicinas que ayudan a tratar, digamos, enfermedades mentales, por decirlo de alguna manera. No hay que obviar que desde la antigüedad, digamos, que asociar plantas a, digamos, adivinos, chamanes, magos y demás, no es una cosa, digamos, ignorada por casi nadie. Por ejemplo, plantas tan, digamos, habituales en cada casa como el laurel, era tratada como la planta de los profetas. Pero ya digo, estos profetas, estos adivinos, casi siempre iban acompañados también de un gran número de plantas que hoy podemos considerar, sin ninguna duda, peligrosas. Las dosis son peligrosas porque, digamos que en dosis muy pequeñas pueden convertirse, como decía uno de estos sabios, para hacerse. La dosis hace el veneno, o sea, una dosis no adecuada de una u otra planta, ya digo, de estas que se consideran mentales, por decirlo de alguna manera, puede ser catastrófico. Por eso hay que tener mucho cuidado siempre con el uso de ciertas sustancias. Ya digo que desde esas, bueno, ese laurel que dicen que era la planta de los profetas, a plantas como, por ejemplo, la marihuana, el cannabis, la amapola, la dormidera, eran siempre aparecidas, digamos, en los lugares donde, por ejemplo, estos adivinos de la antigüedad aparecían. O sea, asociar con todo este tipo de personajes estas dos plantas, por ejemplo, es inevitable. Pero si nos vamos, digamos, a nuestros días, genios, por decirlo de alguna manera, grandes hombres, por sus grandes investigaciones y legados, como Van Gogh, como Picasso, o personajes como Hemingway, eran, digamos, habituales de usar, digamos, ciertas plantas que quizás les ayudaban, digamos, a concentrarse, digamos, en sus trabajos. La absenta, digamos, que es obtenida de la artemisa, de una de la artemisa, hay muchos tipos de artemisa, al igual que hay muchos tipos de absenta que se obtienen, digamos, de distintas plantas. Ya digo, de la artemisa absentium, que es, bueno, su nombre, digamos, oficial, científico, de esa planta, es de una de las que se obtiene la absenta. Ya digo que eran habituales, por ejemplo, estos tres personajes que os he mencionado, en utilizar, digamos, estas plantas, estas sustancias. Ya sabéis que la absenta es un, digamos, un licor que hoy en día se consume, digamos, en los bares, lo podéis consumir en la mayoría de los lugares del mundo y que se presenta, digamos, en diversas graduaciones. Ahí, digamos, la absenta más fuerte, hay que tener mucho cuidado sobre todo porque, como ya os digo, aunque se vende, digamos, en, la podéis conseguir en locales, digamos, públicos, pues esa sustancia, esa absenta, en dosis muy pequeñas, no es sólo que te pueda emborrachar, sino que te puede envenenar. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con este, digamos, con esta bebida, con esta planta, que se puede utilizar, ya digo, de innumerables maneras. Ya digo que estos personajes, al igual que, por ejemplo, podemos ver que personajes como Freud, uno de los padres, digamos, de lo que hoy es ese mundo de, eso, de la mente, ese mundo entre la medicina y la mente, la psicología, la psiquiatría, todos estos temas van estrechamente relacionados, digamos, al mundo de la mente. Y estos personajes, ya digo, como Freud, eran habituales de consumir sustancias como la cocaína. O sea, ahí vemos que, tanto desde la antigüedad como en nuestros días, los personajes, digamos, diversos personajes considerados, ya digo, de alguna manera especiales, genios, por decirlo de alguna manera, eran habituales de consumir sustancias que están relacionadas, de alguna manera, con, digamos, el mundo de la consciencia, o incluso el mundo de los espíritus, ya digo, al igual que el chamanismo y esa ayahuasca basada, digamos, en plantas. Aquí tenemos la planta del tabaco, una planta que, evidentemente, causa, digamos, muchos problemas, muchos tipos de enfermedades, digamos, a muchos niveles hoy en día, todo debido a su mal uso. Pero, como decía Paracelso, todo en su justa medida resulta, quizás, beneficioso. Al igual que esta planta, ya digo, tomada de una u otra manera, con uno u otro extracto, se puede ver que hoy en día las investigaciones que hay sobre el tabaco demuestran claramente que puede ser beneficiosa para tratar enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, o afecciones, por ejemplo, como el estrés, la depresión y demás. Ya digo, en su justa medida puede ser beneficioso porque nos ayuda, de alguna manera, a subir, digamos, en nuestro cerebro los niveles de dopamina. Ya digo que hay un sinfín de plantas que las podemos relacionar con todo este, digamos, mundillo de este tema que estamos tratando hoy. Desde el tabaco a plantas, digamos, tan espinosas, por decirlo de alguna manera, como puede ser esta ortiga. La ortiga, que es una planta que también nos ayuda, digamos, a subir, digamos, los niveles de ciertas sustancias que hay, digamos, en nuestro propio organismo. O algunas veces, digamos, que nos ayudan a poder fabricarlas con ciertos precursores de esas sustancias. O sea, por ejemplo, aquí tenéis la verdulaga, que es una planta muy nutritiva, a muchos niveles, ya os lo he comentado. Y que además de eso, también es una planta que hay investigaciones que demuestran que es una de esas plantas que también nos puede ayudar, por decirlo de alguna manera, a subir los niveles de dopamina en nuestro organismo. O sea, todo es un sistema complejo en el que algunas veces ciertas sustancias que hay en una planta es precursora para fabricar otra, o para sintetizar otra, por decirlo de alguna manera. Pero todo esto es, ya digo, científico. Por ejemplo, aquí tenemos el plátano, las bananas, una planta, un fruto, catalogado como una de esas, digamos, frutas de la felicidad, por decirlo de alguna manera. Ya digo que subir los niveles de dopamina mediante la alimentación es, digamos, un sistema que se puede utilizar. Aunque aquellas personas que tuviesen, digamos, estas sustancias, la dopamina y demás, muy bajas por, digamos, distintos problemas que pudiesen tener, simplemente con la alimentación, digamos, que sería muy lento, digamos, de ir regulando, de ir subiendo esos niveles de dopamina. Pero ya digo, todo se debe a, digamos, un complejo proceso. Por ejemplo, en los alimentos existen, en muchos alimentos, en muchas plantas, existe una sustancia que se llama fedalalanina, que es un precursor para poder, o sea, para convertirse en tirosina, que a su vez es esa sustancia, digamos, por la cual se sintetiza esa dopamina en nuestro organismo, ya digo, en nuestro cerebro. Esa dopamina que está, digamos, en unos bajos niveles, ya digo, puede ser que tengamos estrés, que tengamos depresión, o incluso alguna enfermedad, por ejemplo, como el Parkinson, ya digo, que las personas que lo padecen, pues tienen una, digamos, unos niveles muy bajos de esta sustancia, de la dopamina. Como os hemos comentado antes, aquí tenéis la ortiga, y la ortiga, que todos conoceréis, que es esa planta, bueno, veis que esos pelitos son como pequeñas jeringuillas de cristal, por decirlo de alguna manera. Esos pelitos que, al tocarlos, bueno, producen escozor, picor y demás. Pues esas, bueno, esas pequeñas glándulas de que se clavan en nuestra piel, en realidad, digamos, que segregan una sustancia. Pues esa sustancia en especial, es una de las que, digamos, nos ayuda también, esa sustancia de la ortiga, nos puede ayudar también a subir los niveles, digamos, de otras sustancias, en, digamos, en nuestro cerebro. En este caso, de la serotonina. En realidad, mediante alimentos no se puede tomar serotonina, pero sí se puede tomar, por ejemplo, tristofano, alimentos ricos en tristofano, que es, digamos, a partir de lo cual, digamos, se elabora, por decirlo de alguna manera, esa serotonina, digamos, en nuestro organismo. Suben los niveles de serotonina. Ya sabéis que tanto la dopamina como la serotonina son dos sustancias que sus niveles pueden marcar, digamos, el estado de nuestra persona, de nuestra mente. Tanto de nuestra felicidad como de nuestros ánimos. O sea, a muchos niveles marcan el estado, eso mismo, de nuestra mente. Al igual que pasa con los niveles de dopamina con el plátano, pues el plátano es otra, digamos, de otro de esos frutos que nos puede también, ya digo, ayudar a subir esos niveles de serotonina, al igual que con la dopamina. También, por ejemplo, diversas, digamos, almendras como, bueno, las almendras, las nueces, los pistachos y diversas, digamos, frutos secos, por decirlo de alguna manera. Al igual que, por ejemplo, las, digamos, plantas ricas en magnesio con mucha hoja verde, en caso de, por ejemplo, las espinacas, los espárragos y demás. O sea, son, digamos, alimentos, plantas que nos pueden ayudar de alguna manera a tomar, por ejemplo, triptofano para ayudar a, eso, a sintetizar serotonina, digamos, en nuestro organismo. Para, digamos, ayudarnos a equilibrar o a subir un poquito, digamos, esos niveles que ya sabéis, como el plátano y la piña debido, digamos, a todos, digamos, a todas estas sustancias consideradas, eso, las frutas de la felicidad. Daros cuenta que influye, digamos, en eso, en el bienestar, en cómo nos sintamos de una u otra manera todos estos alimentos. Evidentemente, hay otras muchas formas de influenciar, digamos, eso, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en la conciencia que nos hace dentro de estar en el mismo lugar, o sea, si estamos con las mismas, tenemos los mismos problemas, sean muchos o pocos, digamos, tenemos la misma vida, sea un poquito mejor o un poco peor, pero si esa sustancia, digamos, está en unos niveles más altos en nuestro organismo, pues eso, nos ayudará a sentirnos mejor, teniendo la misma vida, incluso eso, sentirnos mejor, ser un poquito más felices, nos ayudará a su vez a subir, digamos, los niveles de estas sustancias en nuestro organismo, que ya digo, nos puede mejorar la vida a muchos niveles. Al igual que sucede, por ejemplo, como os he mencionado, con el tabaco, o, bueno, incluso otras solanáceas, como pueden ser el tomate o la patata, todas estas plantas, digamos, o muchas de estas plantas, los efectos, digamos, que tienen mentales, digamos, en nosotros, se deben a sustancias, digamos, que son llamadas alcaloides. Estos alcaloides, ya digo, que están en un gran número de plantas, como os estoy mostrando, pero también están en otro tipo de plantas, por ejemplo, como en esta del cannabis o marihuana, y que también es otra de esas plantas que nos muestra, digamos, que puede cambiar, digamos, nuestro humor, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles. Tener en cuenta que, por ejemplo, para muchos malestares, sobre todo eso, psicológicos, que se tienen, digamos, por distintas personas, digamos, de que están tratadas de cáncer, por ejemplo, de que son sometidas a, digamos, a procesos de quimioterapia y demás, pues los efectos secundarios, a muchos niveles, empezando eso, por los psicológicos, por los mentales, son, digamos, los beneficios de esta planta, de la marihuana, son evidentes, ya digo, usados siempre con, bueno, en su justa medida, en, como decía, paracelso. Para que sean beneficiosos tiene que ser en unos, digamos, en unas proporciones adecuadas. Si ya las usamos de mala manera, evidentemente, pues nos puede perjudicar cualquier cosa, cualquier sustancia o planta. Ya digo que los alcaloides se encuentran en muchísimas plantas. En unas, digamos, con más fuerza que en otros. Daros cuenta que, como os estoy contando, está en todas estas plantas. Pero hay alcaloides, por ejemplo, la cafeína es un alcaloide. La teína es un alcaloide, o sea, en el café, en el té. Ahí también, pues eso, como decía Paracelso, ni siquiera en el, digamos, en el veneno más grande, como era la cicuta, que era, digamos, esa planta con la que, bueno, digamos que ejecutaban a los condenados a muerte, de que, bueno, eran personas, digamos, de un estrato social un poco más alto, pues como, por ejemplo, a Sócrates, pues lo mataron con cicuta. Pues incluso la cicuta, digamos, su esencia son esos alcaloides. Que ya digo que, aunque es muy venenosa, en su justa medida, también es, digamos, de la cicuta se extraen medicinas, digamos, que son buenísimas. O sea, pero eso, hay que tener las dosis, eso, quizá en miligramos o menos, siempre ajustando las dosis con eso, con pruebas y ensayos científicos, pues se va ayudando la ciencia para entender todas estas plantas. Como ya digo, el mundo de los alcaloides es, bueno, esa sustancia que a muchos niveles es considerada en muchas plantas, los alcaloides de muchas plantas son considerados psicotrópicos, por decirlo de alguna manera. Hay muchas plantas que, bueno, nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar según la dosis que se tome de ellas, ya digo. Pero en realidad, ya digo que muchas plantas relacionadas con los alcaloides, que contienen uno u otro alcaloide, son, al margen de utilizadas por la medicina a muchos niveles, son, ya digo, utilizadas por diversas culturas, por eso, por sus propiedades alucinógenas, en distintos rituales religiosos y demás. Por ejemplo, el castus de San Pedro, bueno, es una de estas plantas que son, digamos, utilizadas por los pueblos andinos en Perú y demás, o sea, desde la antigüedad. Este castus de San Pedro es utilizado en diversos rituales, ya digo. Por ejemplo, el peyote, el México, otra planta, también, que, bueno, cuyos efectos son debidos a los alcaloides, pues es una planta que también en México, bueno, se utiliza, ya digo, a muchos niveles para eso, para diversos rituales religiosos, incluso, bueno, pues como los chamanes, esa ayahuasca, que tiene distintas plantas, son plantas que, ya os digo, son alquimia. Estos chamanes son alquimistas que saben, digamos, compenetrar una planta con otra para que produzca unos u otros efectos. Pero yo digo que al nivel de estos, digamos, de estos alcaloides, hay muchísimas plantas. Por ejemplo, todos conocemos hoy en día el LSD, una sustancia psicotrópica. Digamos que fue sintetizada por Albert Hoffman. Pero este LSD, digamos que hay una historia detrás, por decirlo de alguna manera. Para que os hagáis una idea, digamos, que las sustancias, los alcaloides que tiene, digamos, como este LSD, son, digamos, o están derivados de, bueno, las investigaciones que hizo este médico, sobre todo a partir del cornezuelo de centeno, que es un hongo, no es un hongo como otros hongos que se recogen, por ejemplo, como el silocibe, los hongos silocibes, pues sabéis que son unos hongos que son alucinógenos, psicotrópicos y demás. Pero hay un hongo que es el del cornezuelo de centeno, que es, digamos, un pequeño hongo que ataca, bueno, como al centeno, a otros muchos cereales, pero en especial al centeno. Pues este hongo es, digamos, portador de la ergotamina, ya digo, que es un alcaloide, estos alcaloides, que presuntamente podrían estar incluso relacionados con aquellas visiones, aquellas, digamos, alucinaciones, aquellas experiencias con la brujería, por decirlo de alguna manera, que tuvieron en la antigüedad, ya sabéis, hay un vídeo por ahí también en el canal, las brujas de Salen, o sea, aquellas personas, hay, digamos, investigaciones, que señalan que podrían haber consumido en aquellos tiempos, bueno, por centeno infectado de este cornezuelo del centeno, de este hongo, que habrían sido las que les hubieran, digamos, provocado esas alucinaciones, visiones y demás, que fueron las que, bueno, empezaron a, para algunas personas, según, pues, eso, a relacionarlas con la brujería y demás, ya sabéis, como los chamanes, esos trances, esas formas de acudir, eso, al mundo de la conciencia, en el mundo quizá del espíritu, en el mundo del más allá. Ya digo que todas estas plantas, desde plantas presuntamente venenosas, venenosas, como pueden ser la belladona o la cicuta, que tienen, digamos, alcaloides, que los convierten, ya digo, en medicinas, además de en venenos, en medicinas, hoy en día, según las investigaciones, digamos, de los científicos. Y bueno, muchachos, pues, que al igual que hay medicinas que, bueno, tratan la mente hoy en día, para diversas afecciones, ya digo, unas en las que estas sustancias como la dopamina y la serotonina, por ejemplo, están bajas y necesitan subirlas, así como hay también, digamos, otras sustancias, otras plantas, otras medicinas, que quizá hagan lo contrario. Si están altas, las pueden bajar. Incluso plantas que, según, digamos, o medicinas, según en qué dosis se tomen, si sean un poco mayores o un poco menores, un poco más esporádicas o un poco, digamos, más habituales, pues nos pueden, bueno, eso, subir o bajar, digamos, una u otra sustancia o una u otra cosa de nuestro cuerpo. Pero ya digo que hay que tener en cuenta que, bueno, como la luz y la oscuridad del yin y el yang, pues en cada planta, en cada medicina, hay eso, un veneno y una medicina. Tanto en el veneno hay dentro una medicina como en la medicina hay dentro un veneno, como decía Paracelso. Todo depende de la dosis que se tome para conseguir una u otra cosa. Y eso, muchachos, que la sabiduría, digamos, de los antiguos, a muchos niveles, pues era, porque daros cuenta que la cantidad de plantas que hay, bueno, desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, aquí, digamos, en nuestra querida mamajea, y desde la antigüedad había unos, bueno, unos personajes que se dedicaban a investigar a muchos niveles las plantas. No simplemente a nivel, digamos, alimenticio, que era lo que en principio se podía esperar, sino también a nivel de alimentar o curar nuestra mente, nuestro espíritu incluso. Y bueno, muchachos, ya creo que hemos echado un ratillo hablando de esto y eso, que somos uno, que soy otro.